Bueno mi gente, un saludo para toda esa gente, todos esos panas que están ahí a través del MySpace, desde un gato family, desde aquí desde Miami, desde South Beach, estamos tripeando, vacilando, por aquí por South Beach, puedes ver movimientos de coches, de carros, como pasan las motos, toda la gente tripeando aquí, hoy es weekend, hoy es día, hoy es sábado, estamos tripeando aquí, vacilando, para todos esos panas que quieren conocer Miami, hacerles llegar el videíto para que tripeen, chequeen aquí un poco lo que es la nota aquí en Miami, un sábado por la noche, tripeando, a tripear el coche este. Wow, bro, vacilando, a mayormente son, son gente que viene los sábados por la noche y saca los coches, los carros a pasear, un blin blinero total, demasiado, demasiado bello los carros, aquí vamos a modelar, y nada, aquí, bueno, vacilando, oye, gustaba, weekend, aquí está lo que es la parte donde siempre salen las postales, la típica, la típica avenida, ok.